El mundo de los videojuegos Todo un mundo de posibilidades e infinita diversión Para aquellos privilegiados que desde pequeños Tuvimos la fortuna de tener alguna consola en la mesita de la sala Pero esperen un minuto Ser un gamer de verdad es mucho más que sobresalir por friki hoy en nuestra sociedad Así es Aunque usted no lo crea Todos estos hermosos clásicos que vemos en pantalla Son algo más que horas y horas de diversión Sujétate bien al asiento y prepárate para conocer O mejor aún Para recordar en este top 5 Aquellos juegos que implícitamente desarrollan muchas habilidades y capacidades Incluso algunos enseñan y educan En serio, educan Y ya sin más vueltas Te presento El top 5 de videojuegos Que harán de ti Un mejor y más hábil Ser humano En el puesto número 5 Tenemos un clásico de clásicos El Silent Hill original Es mucho más que sangre Tripas y monstruos sacados de las pesadillas Este juego requiere de un buen control emocional Además de desarrollar tu capacidad para gritar o espantarte Sus rompecabezas te brindarán días, semanas E incluso meses de un terrorífico sudoku pre-apocalíptico Ya dentro de la materia Llega el turno de un juego de culto entre los niños rata Minecraft es uno de esos juegos de plataforma Que nunca pasarán de moda Y claro ¿Quién podría aburrirse de un juego de infinitas posibilidades? ¿Quién podría aburrirse de un juego de infinitas posibilidades? Construye edificios Aldeas Ciudades Eventos O simplemente Explora por horas con espada en mano Un mega universo de pixeles y cubos En realidad Todo lo que tu enfermizo cerebro pueda plasmar en este mundo Es el límite Este monstruo creado por Microsoft Nos deja en claro Cuanto puede estimular en nosotros La temporoespacialidad Y el desarrollo de la imaginación En el puesto número 4 Minecraft Un juego que puede proporcionar mucho Pero mucho a sus víctimas topic Que Hay O Hay 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 H Hay Hay Y cambiamos por un momento el orden épico en la lista Para llegar al puesto número 3 Shio Bine, también conocido como Gato Bros Con el verdadero nombre americano de You Can Trust Anything Es un juego mucho más que desesperante Nacida como una copia barata de Mario Pero con una dificultad 10.000 veces superior Los desarrolladores de este juego deberían por lo menos pagar con el encierro De tres generaciones posteriores en una tercera medida Controles alterados e hipersensibles Trampas estúpidas a cada centímetro y situaciones inesperadas Son el pan de cada día en cada nivel de este remedio del juego que Madre de un señor Probarán en unos instantes He explicado lo anterior Está además mencionar la bismomotricidad nivel Dios Necesaria para no morir de rabia antes de los 5 minutos de juego Además de la memoria requerida para recordar Donde quedan las trampas infernales Que despojan al jugador de todo su ser civilizado Delante de la pantalla El duelo de monstruos O mejor conocido como Yu-Gi-Oh Fue un juego que durante los años 2000 y para adelante Hicieron la delicia del público de todas las ciudades En sus múltiples presentaciones Cabe destacar o rescatar Las versiones de PC Game y Playstation Un juego verdaderamente interesante e inviciante Que coloca al jugador en la posición de un duelista Konami hizo de lo mejor Para desarrollar un juego De prácticamente infinitas respuestas, soluciones y duelos La finalidad del juego es desarrollar hasta el límite Nuestras capacidades lógico-matemáticas Puesto que el juego se compone de números Puntos de vida Números de estrellas Puestos de casillas Sacrificios y demás En realidad bastante complejo Así que No se olviden el manual de instrucciones Si es que quieren someterse A este clásico y hermoso juego De todos los tiempos Yu-Gi-Oh Puesto número 2 En la posición número 1 Tenemos un juego que no necesita ningún tipo de presentación Comparte categoría con otros MOBAs Que son juegos estilo sandbox De los que les hablaré a continuación Pero más importante La posibilidad que tiene League of Legends Para desarrollar tantas habilidades en nosotros Realmente increíble Se trata de un juego de estrategia Donde todo cuenta Reflejos, aptitudes, la temporo, espacialidad Cálculo matemático, habilidades sociales Coordinación, memoria y lógica Son algunos de los elementos Que llevaron a este tipo de videojuegos A convertirse en un deporte desde 2005 Para más de 25 millones de adeptos a nivel mundial League of Legends y otros MOBAs Se quedan en el puesto número 1 No solo por lo complementario que puede ser Un juego de esta clase en nuestro desarrollo Sino porque se trata de un fenómeno Que abarca disciplinas deportivas Con premios superiores a un millón de dólares cada año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que este trabajo haya sido de su agrado Buenos días, buenas tardes o buenas noches Cuando quiera que estén No olviden llevarse al menos un buen juego en el teléfono Para entrenar sus habilidades y pasar buenos ratos Se despide de ustedes, Jorge ¡Gracias! 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 ¡Gracias!